Gala Cultural Teléfono 809-258-1061 Correo electrónico etzelbaez arroba gmail.com Hoy iniciamos nuestra sección de cinematografía y qué mejor manera que conversando con Excel Baez cineasta, actor, director y guionista Hoy vamos a conversar sobre lo que son los festivales de minutos Sí, es un tipo de festivales de hecho ya suman 11 comenzando en el 2004 con el Festival del Minuto Juan Bos y ahora mismo tenemos dos festivales en proceso que son el Festival del Minuto Sánchez, Francisco de Rosario Sánchez y el Festival del Minuto Agua, el Agua y el Empleo 2017 ya se hizo una versión el año pasado Sobre el Festival del Minuto Sánchez ¿Hasta cuándo están...? El 31 de julio ¿Hasta el 31 de julio ustedes aceptan? Sí, sí, se inscribe con un cortometraje hasta esa fecha y faltan todavía cuatro meses y es con el patrocinio de este canal fundamentalmente Excel, ¿de qué manera los interesados pueden enviar su propuesta? Mira, eso se hace ya directamente conmigo se comunican conmigo porque además yo les sirvo de asesor, de acompañante en cada uno de los procesos sé decir que nunca estarán solos desarrollando sus ideas, sus investigaciones yo los oriento, ¿no? Pero ya a esta altura entre los dos festivales hay el otro día, la semana pasada habían 17 y ya hay 21 21 grupos porque cuando uno habla de un cortometraje que se está realizando tú sabes muy bien que no lo hacen una sola persona lo hacen muchas, un grupo ¿Cuáles son las exigencias para optar en presentar un cortometraje en el Festival Sánchez? Que sea pedagógico que vaya de acuerdo con el tema la propuesta, ¿no? Pero fundamentalmente que haya un manejo real del lenguaje cinematográfico porque hacer un minuto lo hace cualquiera, ¿no? Ahora impregnarle una estética cinematográfica ya en eso hay que pensar A propósito de eso ahora vamos a ver uno de los cortometrajes de Minuto Agua que se han presentado que se han presentado de Minuto Agua Y leili a la Y leili a hacer y leili a del viaje y 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 Gracias por ver el video. Excel, ¿cuáles son los beneficios que se obtienen en la comunidad a través de brindar estos festivales? Mira, lo primero es que hay un componente pedagógico, es decir, las personas que están trabajando solamente reciben una propuesta o lo ven publicado en un periódico. Es que son cientos de personas que comienzan a trabajar con eso, con una idea en la cabeza y se pasan meses trabajando la idea, el guión, en la producción, involucran muchas personas. Y entonces ya en términos pedagógicos es lo principal. Hay tres, cinco, diez personas que no entendían el problema del agua. Ya no, ya esas cuatro, ocho, treinta, cien personas conocen el problema del agua, hablan de esto y están en internet. Sí, por ejemplo, tenemos la virtud de que ya grandes actores, como en este caso Gerardo Mercedes, que fue el protagonista de La Gunguna, participó en este cortometraje. A propósito de eso, a nivel del mundo cinematográfico dominicano, en la industria cinematográfica que se está conformando en el país, con el auge que se tiene ya desde seis años, la creación de la ley del incentivo al cine, ¿qué beneficios podemos obtener o en qué ha beneficiado el hecho de esos festivales de minutos que tienes ya más de una década trabajando? Mira, desde el 2004 nosotros comenzamos a trabajar y lo seguimos haciendo con el mismo cariño, las mismas intenciones, los mismos objetivos. Y es, yo en mi caso aprendo muchísimo todos los que participan, porque cada uno tiene una idea. Si bien tiene una idea, a veces no saben cómo expresarla, pero también muchos de esos que han participado ya están haciendo sus largometrajes. La primera vez que participaron fue haciendo un cortometraje. Te puedo citar Rodi Pérez, que acaba de hacer su cortometraje. Mañana estrena su largometraje Alejandro Andújar, que participó al festival de minutos Juan Bosch. Perfecto. Pero te digo que tú has participado en cortometrajes, ¿no? Sí. Creo que tenemos por ahí el traidor. Participado en dos de los festivales. Excel, entonces ya para nosotros terminar vamos a pasar a otro de los cortos, ya del Minuto Duarte. Y en otra oportunidad espero que venga para que compartamos juntos porque tenemos... Hablar de la película de Amin. De la película de Amin, que ya próximamente la tendremos por fin en los cines. Por fin, sí. Así es. Muchas gracias, Excel. Gracias a ti. Esas son cosas de ese muchacho, Juan Pablo Duarte. Cobarde. Nos engañó y se fue al exilio. Escuchen lo que decía. Sí, nuestra patria ha de ser libre e independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla. ¿Me entienden? Yo no soy bandista. ¿Y entonces qué? Ya estoy confeso. Yo soy de nuestro presidente el general Pedro Santana. Y lo juro. No soy bandista. Ni favorista. El canal 4 convoca a participar en el Festival del Minuto. Que premiará tres cortometrajes inspirados en la vida del Patricio. Inscripciones abiertas hasta el 31 de julio. Interesados comunicarse con Excel Baez. Teléfono 809-258-1061. Correo electrónico. Excelbaez arroba gmail punto com. Recuperación del Estudor. Todos los hechos de México. Todos los hechos. Obligación delome. Ode. Ellos. Obligación del inspired. Ellos. Gracias por ver el video.